Bueno, ya lo decíamos, graves daños dejó al descubierto el incendio intencional del ducto de agua potable que da al estero San Pedro. Parte del pavimento de la calle Vicuña Maquena ya comenzó a ceder y existe la posibilidad cierta de derrumbe total de la arteria, lo que generaría graves consecuencias para los vecinos del sector que vivieron aterrorizados, digo, el verdadero infierno que se desencadenó este jueves en horas de la tarde. Nos internamos en la tubería hasta donde accedieron, de acuerdo a los antecedentes, dos jóvenes estudiantes con palos y neumáticos para generar una emergencia de proporciones que ni siquiera ellos dimensionaron. Los destrozos quedaron a la vista y no solo bajo tierra, sino en la superficie, en donde ya se aprecian socavones tanto en la calzada de calle Vicuña Maquena como en la acera Oriente. Personal especializado de bomberos llegó hasta el lugar acompañado por profesionales de la Dirección de Obras para cuantificar los daños, que de acuerdo al concejal de San Antonio, Esteban Hinojosa, son millonarios. Esta inversión fue sobre 500 millones de pesos. Hace cuatro años y medio atrás se empezó a trabajar en un plan maestro para que el sistema de aguas lluvias, el centro, ¿cierto?, dé el estero del sauce. El alcalde estimó ayer que las pérdidas económicas en relación, ¿cierto?, a la mantención, a la investigación que se debe hacer y también los recursos a inyectar son sobre los 100 millones de pesos para este tramo. Datos preliminares proporcionados por bomberos a la luz de las consecuencias que generó esta irresponsable acción de terceros hacen presumir que los riesgos para transitar o desplazarse por el lugar son inminentes, ya que un derrumbe de la totalidad de la calzada sigue latente. Por supuesto que sí, existe siempre el riesgo de derrumbe, principalmente en aquel sector de la tubería que está más dañada. Por lo tanto, a través de los equipos municipales se tomó la decisión de poder de alguna manera restringir el tránsito para todo vehículo en la calle Vicuña Maquena, hasta ya evaluar técnicamente cuáles son las posibles consecuencias que se pueden generar. Respecto de los responsables de este incendio subterráneo, como lo calificó la institución de voluntariado, hasta el momento solo existen antecedentes proporcionados por testigos que habrían visto a dos personas jóvenes merodeando el lugar, quienes aún no están identificados. Solamente hay hipótesis que son públicas, que tampoco descartamos nosotros respecto a dos personas o dos sujetos, desconocemos la edad, que aparentemente habrían ingresado al interior de este sumidero y obviamente habrían encendido un par de neumáticos que generó cierta combustión en efecto chimenea y se propagó por todas las redes del centro de Yoyeo. Ante la gravedad de los hechos que bien pudieron costar la vida a un indeterminado número de personas y que dejan daños millonarios, desde el municipio ya se instruyó acciones legales para dar con los responsables de este demencial acto, que comenzó como una jugarreta y que terminó con una emergencia de proporciones. El alcalde ha instruido a la dirección jurídica y también como municipalidad nos vamos a hacer parte, ¿cierto?, de una denuncia ante tribunales para quien resulte responsable de esta acción. La acción legal ante la Fiscalía de San Antonio o el Tribunal de Garantías sería ingresada en las próximas horas, ya que existirían indicios para dar con los autores de este velito.